Muy buenas a todos jugones, bueno como sabéis yo hace tiempo que ya no hacía vídeos de FOTBAL, antiguo PES, lo que hoy en día es lo que antiguamente era PES, hoy voy a hablar de algo muy interesante, sobre todo porque viene de fuentes de jugadores profesionales, como sabéis yo siempre he apoyado a los jugadores profesionales de siempre, de hecho he hecho vídeos a veces reclamando de alguna manera, pues vamos a saltar eso, como veis aquí, pro player, harto de sufrir trampa, reclama, tal, este vídeo que lo hice hace un año, vale, o sea que no es algo nuevo, tenéis vídeos desde 2018, desde PES 2018, donde yo me quejo de las trampas, en las wiki finals, yo por aquel entonces competía, vale, me clasificaba para las finales, me, me, bueno pues le metía caña, vale, yo nunca he llegado a la altura de, de Mestre, ni de Alex, ni de ninguno de estos jugadores, pero bueno, por lo menos yo estaba ahí, yo lo intentaba, estoy hablando de hace 6 años, y yo aquí dejé ya de competir, vale, yo aquí ya dejé de participar, porque sufrí una trampa muy, muy descarada, muy sinvergüenza, yo lo denuncié a Konami, Konami no hizo una mierda, esto es hace 6 años, vale, aquí tenemos también un vídeo que hice de FOTBAL, hace también un año, de un ranking de tramposos, que esto fue vergonzoso, esto fue algo vergonzosísimo, en la cual, bueno, teníamos gente que, que metía miles de goles, y se clasificaba por la cara, eh, todo esto chicos, eh, ha explotado ya, ha explotado ya, eh, tenemos a un jugador profesional como es Miguel Mestre, vale, que bueno, pues, eh, dice que, que varias personas le han preguntado, por qué no ven mi nombre en el ranking, dice, decidí no participar en el FOTBALOPED en este año, hay muchas razones, pero sobre todo, destaco el premio acumulado, y los estúpidos criterios de clasificación, hacer trampa, es el factor principal para clasificar, es decir, aquí claramente, Mestre está diciendo que los tramposos, los que son unos tramposos, son la gente que se clasifica, vale, él lo está diciendo en toda la cara, un jugador que vemos aquí con un ranking, con un palmarés, pues, intachable, ¿no? una persona que, que se ha estado dedicando a este juego, eh, pues, como muchos otros, ¿no? que ahora veremos, pero por ejemplo, dice, la siguiente ronda, creo que ya es hora de que tengamos esto, esta es mi manera de denunciar la situación en los deportes electrónicos de FOTBAL, de un premio acumulado de 350.000 en 2017 a 10.000 para un campeón mundial en 2024, es decir, fijaros, la caída de premio brutal, como, bien decía yo, ¿no? yo ya estaba reclamando esto en 2018, ¿vale? yo esto ya lo estaba denunciando hace 6 años, es simplemente increíble cuanto hemos transferido, como resultado tomé esta decisión, ¿vale? sigue su post y dice, supongo que esto es lo que quiere Konami, soy el primero al que le apasiona el juego y no sabes cuándo me dolió esta decisión, tengo muchas ganas de seguir competiendo en el futuro, pero no sé cómo será el futuro, mientras tanto, me mantendré alejado de la competencia, ¿vale? siguiente comentario que hice, y último, dice, a menos que haya una mejora en el circuito, he hecho historia y esto durará para siempre, espero verte pronto. bueno, pues desde aquí reivindicar en mi más sincero apoyo ante, pues este jugador profesional, ya que todos los que hemos seguido el juego desde PES y todos los que hemos seguido durante este tiempo, pues disfrutando, ¿no? de este juego en su momento que era bueno, ¿no? cuando se llamaba PES y cuando Konami, pues le brindaba su mayor apoyo, como vemos aquí, no solo ya a nivel económico en deporte electrónico, sino también a nivel de usuarios, a nivel jugable de usuarios, a nivel de disfrute de usuarios, etcétera, algo que yo también he reclamado y he denunciado desde mi canal de forma continua y de forma reiterada, y como sabéis, pues, ¿vale? algo que yo he denunciado, he reclamado continuamente desde mi canal de forma continua, ¿vale? el hecho de que esto se permitiese, de que desde PES 2018 tuviésemos tramposos, ¿vale? yo aquí estoy, yo me llamaba Castolo Fútbol Club, fijaros, aquí yo estaba en primera división de la Wikifinals en 2018 bueno, tampoco yo era súper mega bueno, pero oye, yo llegaba, ¿vale? yo jugaba, yo participaba, yo me esforzaba, ¿vale? y aquí ya empezaban a hacerte los partidos nulos, ¿no? hacerte las trampas, algo que yo denuncié a través de... bueno, yo jugaba en la plataforma de Xbox, como sabéis y soy insider y soy Xbox Ambassador de nivel 4, que es el máximo que hay y, pues, detectando estas trampas, analizándolo con otros compañeros, pues, hicimos una denuncia a través de la plataforma de Xbox y con esto lo que hicimos fue que los partidos nulos en Xbox dejaran de poderse hacer, ¿vale? y esto es una cosa que hubo algún sinvergüenza, algún mentiroso, algún charlatán, algún trolero, gente que se dedica a mentiros por internet que decía que, bueno, que metió mierda a mi canal, que dijo que es que yo lo hacía, que no sé qué y no, yo lo denunciaba, perdona, sinvergüenzas mentirosos yo lo he denunciado, yo he sido el que he hecho que esto saliera a la luz yo he sido el que he conseguido que en la plataforma de Xbox los partidos nulos se dejaran de poder hacer, ¿vale? junto con, en este caso, los ambasadores y junto con otros insiders que estuvimos denunciando esto, que estuvimos recopilando pruebas porque yo he sido víctima de estas trampas desde PES 2018, ¿vale? aquí lo digo, ¿vale? aquí lo denuncio hace seis años, llevo más de seis años denunciando esta mierda y que haya habido gente sinvergüenza que me haya insultado, que se haya hecho vídeos o que haya hecho contenido desprestigiándome, intentando mentir sobre mi canal, intentando mentir sobre mí cuando eso era mentira, cuando eso era falso cuando yo soy el denunciador principal y que denuncia principalmente estas prácticas inclusive yo he apoyado a otros jugadores como veis, este jugador, Alemán y Turco que también en su día apoyé, ¿vale? porque también este jugador hace un año reclamó las trampas ¿vale? este jugador hace un año reclamó las trampas y yo también lo apoyé, yo le hice un vídeo y yo desde luego siempre voy a estar en contra de las trampas ¿por qué las he sufrido en PES 2018? y me ha hecho que yo abandonara el hecho de poder competir yo el hecho de poder competir lo abandoné aquí porque me frustré, porque yo vi que había unas trampas tan grandes que esto no podía permitirse, esto no podía ser había gente que se clasificaba sin necesidad de tener que clasificarse porque estaban haciendo trampas para poder llegar a clasificarse esto yo lo denuncié hace 6 años y es algo que lleva pasando ¿por qué a Konami le importa una puta mierda? Konami le importa una mierda a los usuarios Konami ha hecho un juego de mierda con el fútbol se ha reído de nosotros se ha mofado de nosotros por mucho contenido, por muchas mejoras que hayan hecho todo eso ha hecho que yo dejara de hacer vídeos que yo dejara de promocionar este juego aunque nunca me han pagado por ello siempre lo he hecho como fan, siempre lo he hecho como aficionado toda la promoción o todos los vídeos que yo le hacía y yo he dicho, pues yo no voy a hacer más vídeos yo no le voy a hacer más vídeos a esta gente yo no voy a hacer más vídeos de fútbol porque no me interesa, no me aporta nada son muy poco profesionales no se dedican a arreglar las cosas están maltratando al jugador profesional de alguna manera cuando no están cuidándolos cuando no los están protegiendo cuando están permitiendo que un random tramposo ocupe su puesto vosotros os sois conscientes de lo que esto está ocurriendo si esto pasara en FC24 o en lo que era antiguamente FIFA eso sería un escandalazo mundial chicos, sería un escandalazo mundial sería un escandalazo mundial que en un juego como FIFA vale, en un juego como FIFA lo que es actualmente fútbol esto sucediese os imagináis la repercusión que esto tendría pero como el fútbol ya lamentablemente no tiene el interés del público o de la gente que tenía PES en su momento como esto ya se ha perdido pues hemos llegado a un momento en el que ya a la gente le da igual le da igual a la gente le importa un pepino si hay trampas y no hay trampas la gente le da lo mismo ¿entendéis? porque el bajón de usuarios que tiene este juego ya este juego, el problema que ahora mismo tiene y ahora vamos a hablar un poco de Alex bueno, Alex como sabéis es un jugador profesional al que yo sigo hace mucho tiempo él también me sigue y bueno, pues como veis es que ha sido un referente en España como jugador profesional y que ahora mismo ha tenido que irse a Indonesia a jugar allí porque lamentablemente las circunstancias la han llevado allí entiendo que a él le compensa económicamente o lo que sea o a nivel profesional o como lo queréis decir pero yo creo que esto al final pues queda un poco como un poco de cadencia pues que a ver yo entiendo que que a ver que fijaros chicos fijaros donde están jugando esto pues parece yo que sé un cuartucho random aquí con las botellas tiras en el suelo yo que sé un mueble guarro ahí unas sillas de estas cutres del salón de tu abuela es decir a ver que seguramente yo no estoy criticando a Alex ni mucho menos al revés yo lo estoy apoyando pero es que la situación en la que él ahora mismo está compitiendo allí no es la misma situación en la que él cuando estaba jugando en el Barcelona o cuando estaba jugando en el Bayern él es feliz y lo está pasando genial y seguramente se esté divirtiendo mucho y lo está haciendo pues porque le apasiona esto porque él disfruta al fin y al cabo siendo jugador profesional de alguna manera pero como veis pues hay otros jugadores pues que no que han tirado la toalla que ya están hartos que se están quejando de esto y que en este caso pues no quieren hacer el camino de tener que irse a Asia porque Alex se va a Asia porque ahora mismo es fútbol que es lo que os quería decir el concepto de por qué Alex ha ido a Asia es porque es hacia donde apunta Konami su juego es decir Konami le importó una mierda a Europa le importó una mierda a América de hecho a América no le ha importado una mierda nunca nunca le ha importado una mierda Latinoamérica jamás chicos lo que es Latinoamérica no le ha importado una puta mierda jamás porque lo ha demostrado lo ha demostrado siempre entonces todo el público latinoamericano lo ha despreciado todo el público europeo lo ha despreciado y solamente se está centrando en su público asiático está haciendo un juego como en su día pues fue Winning Eleven Winning Eleven era el principal juego que hacía y PES era como la marca para Europa pero realmente donde ponían su esfuerzo y su empeño era Winning Eleven luego ellos hacían un cambio de marca y sacaban la versión europea que era PES y la versión en este caso para Estados Unidos y Latinoamérica que era PES pero ellos no le importamos lo han demostrado chicos lo están demostrando le importa una mierda a los jugadores profesionales le importa una mierda al público le da igual lo que digas ellos hacen un juego de vender monedas y le da igual hay gente que lo apoya no es que ganan dinero no se que o vale chicos o vale pues si vosotros no sois felices porque ellos ganan dinero pero no sois capaces de disfrutar del juego no sois capaces de ser felices disfrutando de un juego porque vuestra felicidad está en que Konami gane dinero si realmente es lo que vosotros os motiva y lo que os hace feliz que Konami gane dinero porque mirad fijar todos los vídeos que yo he hecho de trampas vuelven los tramposos advertencias de tramposos llegar sin de los tramposos yo pensaba hubo baneos masivos pero luego no los hubo vuelven los baneos a tramposos hicieron varios baneos hicieron varios intentos pero se dieron cuenta que si baneaban a los tramposos se quedaban sin usuarios vale aquí os enseño como reportar a los tramposos este fue el primer tramposo que yo cacé en eFopal 2022 hace ya bastante tiempo vale tenemos también pues un montón de contenido fijaros es que desde un tramposo en 2018 es decir y puedo seguir que hay más hay más vídeos es decir yo hice un montón de temas vale hice un montón de temas referentes a las trampas y es algo que a mí es lo que os digo es lo que me hizo dejar de transmitir este juego dejar de hacer directos de fútbol de pez porque perdí la ilusión al igual que veo que a Miguel Mestre pues le ha pasado me siento identificado en cierto modo le brindo mi apoyo y a la vez me siento identificado porque veo que realmente lo que yo estaba diciendo desde hace 6 años se está cumpliendo y no quiero tener la razón no me apetece tener la razón me doy cuenta de que es algo una predicción que hicimos hace 6 años y que sigue sucediendo chicos y que la gente defendía y que la gente decía que no que es que que pon que es que tal y luego salen los 4 vendehumos los 4 gastamonedas que intentan convertir el juego en lo que odiamos todos del modelo de EA Sport vale todo el modelo que nosotros odiábamos de EA Sport que los jugadores de pez el motivo por lo que la gente juega a pez y que odiábamos y repudiábamos de EA Sport es lo que ha cogido Konami y lo ha implementado en el fútbol todo eso que repudiábamos lo han implementado no es que ahora el juego es gratis pero como te van a cobrar por esta mierda alguien se ha pensado se ha planteado y se ha puesto a pensar como coño te van a puto cobrar por esta mierda quien coño paga por esta mierda o sea hay que tener dos dedos de frente para pagar por esto con un juego lleno de trampas lleno de tramposos en el que tenemos gente que metía 300 goles en 15 partidos estamos estamos bien de la cabeza chicos estamos bien de la cabeza quien coño va a pagar por esta mierda de juego de trampas quien va a apoyar este juego quien sigue apoyando a esto no se puede chicos no podemos tienen que darse cuenta de que no es el camino y que tienen que cambiar y que o cambian o hacen las cosas como las hacían en PES que estaban bien hechas que faltaba había quejas de que faltaban cosas de que necesitábamos más contenido más cosas un poquito más de tal un poquito más de cual pero simplemente eran detalles para perfeccionar algo que ya estaba bien hecho que ya tenía una buena base pero cuando llegó el fútbol se cargó todo se cargó todo hicieron un juego como un juego random de móvil para tener cuatro cartas en tu cuenta y ya está y que el jugar partidos no importa y eso es algo secundario y que el competir profesionalmente pues ya veis es que la importancia que les están dando una importancia vergonzosa es una importancia de mierda pues que cada vez pues esto influye en que cada vez tienen menos marcas en que cada vez hay menos clubes interesados en que son menos patrocinios en que al final pues entran decadencia entonces ellos como saben que entran decadencia y que pueden sobrevivir con el mercado asiático lo que están haciendo sobrevivir con el mercado asiático les vale ya está no van a forzarse más y no van a luchar más por mejorar esto porque lo que os he dicho porque les importamos una mierda porque desde hace 6 años esto se lleva pasando le hemos importado una mierda yo he hecho videos a mi me han funado a mi me han insultado a mi me han dicho de todo yo he tenido gente en mis directos nada más que continuamente insultando continuamente metiéndose conmigo continuamente diciéndome mierdas comentarios de insultos comentarios de faltas de respeto continuos solo porque yo he defendido algo chicos entonces esos haters que están manejados por 4 payasos amigos de quien sabéis de quien sabéis vale porque hubo una entrevista a cierto señor en el que a mi antes cuando PES la cuenta oficial me retuiteaba los videos que yo subía de PES y alguien un amigo de se quejó y dijo porque están retuiteando los videos de tales fulanos y ese señor dio orden de que se dejaran de retuitear mis videos y se dejaron de retuitear mis videos entendéis cuando yo hacía un contenido muy bueno de PES entonces no interesaban mis videos ¿por qué? porque había cuatro fulanos chupaculos de un señor que no querían que mis videos se promocionaran o que mis videos crecieran o que mi comunidad creciera porque querían seguir llevando ellos el cotarro los cuatro de siempre los cuatro de siempre y se quejaron y ese señor les concedió la petición y mi canal lo funaron de PES y se mantuvo durante el resto del tiempo por vosotros por los usuarios porque los seguisteis viendo porque los seguisteis apoyando pero a mí ya no se me daba un like ni se me daba un retuit porque no les interesaba a ciertos personajes que mi canal subiera entonces yo dije bueno pues se acabó yo ya no voy a hacer PES yo ya no voy a hacer F1 ahora voy a hacer otro contenido y lo que he hecho chicos yo a partir de ese momento pues yo me he dedicado a subir otros juegos y me da igual yo lo único que quiero es divertirme yo este canal lo creé por vosotros para compartir con vosotros cosas vale para en este caso pues que los usuarios que me seguían pues de alguna forma compartir mi hobby porque yo realmente tengo un trabajo y es de lo que vivo hoy en día es muy complicado vivir de YouTube chicos y de las redes sociales solo pueden cuatro Ibai Jordi Wilde Auronplay y el Rubius los demás cogen megajas y tú para poder vivir de esto pues no puedes hoy en día es imposible vale hoy en día vivir de un canal de YouTube es imposible esto es un ocio esto es un hobby que te puede aportar si monetizas un poco de ingresos que te puede ayudar pues a comprar juegos o hacer cosas para poder tener más contenido pero no es un contenido del que pueda vivir uno lamentablemente entonces pues yo dije bueno pues si a mí esto no me aporta nada el estar subiendo vídeos de fútbol a mí no me importa una puta mierda entonces yo dejé de hacer porque mira bajón de usuarios que fútbol pues nos engañan todas las mierdas y yo hablaba bien también yo promocionaba los regalos de navidad teníamos aquí contenido de primer pack opening cuando sacaban a Neymar pues cosas yo hacía muchos vídeos guays de fútbol pues primer pack opening de la legend edition en PES 2020 es decir yo hacía muchos vídeos chulos chicos que a la gente le encantaban y le gustaban que tenían muchas visualizaciones de hecho hay vídeos míos de PES de 50.000 visualizaciones de 40.000 visualizaciones que es muchísimo es una locura vale pues luego yo me puse a subir juegos como el de Enrim porque a mí me gustan los juegos Souls y fijaros 25.000 visualizaciones 17.000 12.000 a mí que me interesa entonces subir el fútbol si a nadie le interesa prefiero por lo menos hacer algo que pueda ayudar al resto de público como en el caso pues vídeos de craftear cosas de usar armas pues algo que os pueda ayudar a vosotros que os pueda ayudar a jugar o que os pueda servir como útil como guía como ayuda y que bueno pues al final tiene una serie de visualizaciones que realmente me da igual vale simplemente yo lo subo por compartir y por ayudar a la gente pero oye si tiene visualizaciones y a la gente le gusta pues mejor fijaros aquí estos son mis mejores vídeos de PES ¿no? 50.000 50.000 30.000 30.000 25.000 24.000 ¿sabéis? ¿y qué? ¿y a mí qué me importa? a mí qué me importa chicos a mí qué me importa si yo lo hago por divertirme por compartir por ocio por diversión ¿vale? y yo aquí veis vídeos de tácticas vídeos de cosas que a mí realmente me da exactamente igual las visitas y yo solo quería ayudar a la comunidad yo solo quería que el juego creciera que esto fuese hacia adelante pero lamentablemente lamentablemente el tipo me ha dado la razón de que las cosas de las que yo me quejaba hace 6 años hoy en día están quejando los jugadores profesionales así que bueno jugones yo solamente quería decir esto el motivo por el cual yo dejé de subir el fútbol el motivo que comparte el mismo pensamiento que tienen jugadores profesionales como estáis viendo y que lamentablemente pues esto ha llegado a este punto ¿no? ha llegado a este punto y que no tiene vuelta atrás y que no vamos a poder hacer nada por revertirlo ya que a Konami le importamos una mierda solo tenéis que ver el último vídeo que presentó Konami de Silent Hill que daba vergüenza ajena y también cuando han sacado el remake ese del Metal Gear que es bastante petardo y bastante penoso y que van a sacar un volumen 2 que encima pues no tienen la poca vergüenza de arreglar el 1 y ya van a sacar un volumen 2 es decir ahora Konami solo quiere ganar dinero y le importa una mierda a los usuarios por eso está haciendo contenido de mierda juegos de mierda que no valen para nada y no se disfrutan que están llenos de bugs llenos de errores llenos de tramposos una auténtica mierda y si Konami no arregla estas cosas evidentemente evidentemente pues seguirá en decadencia porque los usuarios hoy en día no son tontos ellos piensan que los usuarios son bobos y que le van a comprar solo porque ellos se llamen de una marca no, no esto no sucede así y están equivocados la gente es lista la gente ve la calidad de sus productos y se ve que no merece la pena que si no están a la altura no los van a comprar y evidentemente lo que está sucediendo con el Fobal la gente cada vez lo va a apoyarme así que espero que os esté gustando mi contenido que disfrutéis de él pasaros por el canal y ver todo el nuevo contenido que yo estoy subiendo al canal pues si os apetece verlo os apetece apoyarlo vale eso simplemente pues lo dejo a vuestro criterio y lamentablemente hasta que esto no cambie yo no voy a volver a hacer más contenido de Fobal como sabéis llevo ya mucho tiempo sin hacerlo y si tengo un canal secundario que hice vale por si a alguien le apetece pasarse que es el canal de FCFans por si a alguien le apetece pasarse por ahí vale pues hice hago contenido de FC igual pues cuando me aburro pues juego unos partidos grabo cosas y si a alguien le anima y le apetece pues pasarse y suscribirse pues lo puedo hacer vale y simplemente ahí tenéis vídeo y contenido si os apetece de FCFans que queréis ver contenido de Demon's Souls de Dark Souls de Elden Ring de todo eso también lo tengo en el canal principal con lo cual quedaros en el canal principal seguirlo apoyando seguirle dando like seguirle dando todo mi apoyo y vais a tener ahí pues un montón de contenido también y hasta que esto no cambie chicos pues evidentemente yo en Fobal no volveré a subir un momento porque es algo que no me parece lícito hacerlo así que os espero como siempre en el próximo vídeo muchas gracias por estar y por verme hasta pronto ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!